Philip Kolder y Gary Armstrong, reconocidos expertos en el campo de la mercadotecnia, aseguran que introducirse a lo más recóndito de la mente del consumidor final y entender su comportamiento no es una tarea sencilla. Sin embargo, hay un comportamiento que se ha presentado en el buen fin y que no es tan difícil de entender. Y contrario a lo que plantea Jerry Zatman, pionero del neuromarketing, hay comportamientos que son impulsados por lo que hay en la mente consciente, no en el inconsciente, y por demás irracional de ciertos consumidores. Es en este contexto, estimados lectores del Heraldo de Chihuahua, que esta semana en la columna fraseario abordamos el tema de los comportamientos del consumidor en tiempos del buen fin. Y es que este comportamiento que luego otros han imitado es el que ha ocurrido en el marco de este evento, el buen fin, específicamente cuando personas conscientes pero irracionales buscan aprovecharse de la confusión resultante de errores humanos. Y así, para muchos, el buen fin representa 12 días para buscar no los descuentos o mejores precios, sino para aprovecharse de los errores de terceras personas. Gracias. 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 Gracias.